A todos los muchachos que se encuentran por ahí Si por la noche tú me esperabas, te has tratado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella en mi ilusión María, María, María Elena María, María, María Elena Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero malito tiene tu soco Ven a mi brazo, linda morina, y no estaremos de nuestro amor Que por la noche tú me soñabas, que ella deseabas darte mi amor Yo me retiro con mi morena, que con ella ya me casé Vamos a buscar tu una casita, donde te chuta siempre la haré María, María, María Elena María, María, María Elena María María, María María Elena María 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 Elena Ya te fuiste, me dejaste Sin el calor de tu amor Te has dejado solo y triste Y amargas de mi ilusión Ya te fuiste y para siempre Y sé que no volverás Solo quedará el recuerdo De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Yo crecí el cielo y la luna No te pude, yo a tu vencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener A que te estaré esperando Por si tú quieres volver Ya te fuiste, me dejaste solo Extrañando esa sonrisa Esa es tu colochita Esa es tu colochita Y en los tacones se hace chiflake Ya te fuiste y para siempre Dicen que no volverás Solo quedará Solo quedará el recuerdo Ahora sí vamos a cantar muchachos ¿Quieren cantar? Ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste Ven, aquí te fuiste Quieres volver ¡Vamos a ver cómo se dan, gente! ¡Cuántos animados hay esta noche! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y eso! ¡Vamos a seguir con más de la cumbia! ¡Siga bailando, siga disfrutando! Y es feliz ese abrazo Para toda la gente de acá de Zacapirac Partido de Zacapirac en Patú ¡Saludos! Amigos de Juntaquete Amigos de juntaquete Ocho de junio Allá estamos conmigo Hay un asiento que nos va a llevar Ya para que morir nos vamos a pasear Con este asiento que rico viajar Con ese viñeguito que te va a gustar Saludos a la gente de Momos Arriba con los cenacos, bienvenidos Tío José Tío José Tío José Tío Cerecito que nos va a llevar Para que morir nos vamos a pasear Con este tenecito que rico viajar Con ese viñeguito que te va a gustar Suegro Está viendo algo El hermoso chucho de Momos Don José Tío Cerecito que nos va a llevar Para que morir nos vamos a pasear Con este tenecito que rico viajar Con ese viñeguito que te va a gustar Saludos a los amigos de Jutacac, Momos Y en ese tenecito que nos va a gustar Y en este tenecito que nos va a gustar Nos estaremos viendo allá en su correa El titular también allá en Jutacac Por este tenecito Nos suelde su pareja Seguimos entregando más de la música Y eso dice Amor Ahí va la cerveza Ahí va la cerveza Ahí para Santos Para Chirvestre Con este mando muchachos Para Gabriel Saludos al famoso Tigre Amor Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Que te quites, amor Porque es malaco tu hijo Amor Si te alejas, te voy a morir Amor Si te alejas, te voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Que estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor Si te alejas, te voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Que estaré en mi tumba, pero no es por ti Saludos amigos de Jutacac, Momos Y al famoso Tigre, allá en Pacorral Mi amigo Silvestre Y al famoso Tigre, allá en Chiquilén Amor 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 Y al amor 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 Si te alejas, te voy a morir Amor Si te alejas, te voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Yo te dije que lo bueno que traía entre mis manos Me formé un mundo nuevo, yo te dije de mi paz Yo te dije de tus ansias, aquel indrago maldito Y hoy cruzada de brazos, me dices que te vas El mejor es mi nada, solamente tus besos Con permiso, cariño, me los voy a quedar Y deje las cartas de amor y de verdad Juro por mi madre, llegando a mi casa Tienes mucho a quemar Aprendiste a morir A ver, te vas a llorar En el ojo de mi cielo, que con tanta certuna Yo te quise entregar Aprendiste a morir Aprendiste a morir Pues te vas a llorar Y ojalá que tu cielo no te canse tu vuelo Porque vas a llorar Jamás te vuelvo a amar, chiquitita Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Sin recordar mis amores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no llegar a la cama Un libro vacío y lo voy a pensar Tengo cera de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me queda yo más Es la historia de siempre, con amores que se fue Y yo quiero mañana comenzar otra vez Sin lector, sin temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, y no dejar en la cama Y es que me bebí tu recuerdo, chiquitita ¡Cántate bonito, cariño! ¡Adiós! ¡Cantate bonito, cariño! 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 El original, aunque la mente te falle, el bato con el que estás Abre el darme no se anima, sabe que piensas en mí Cuando lo tienes encima Si lo quieres engañar, ya sabes donde me encuentro A ganas palmo le van, y manejas parecerlo Ahí te voy a esperar, cuando hay preservativos Si te preguntan quién soy, no lees que somos amigos Te quiero hacer el amor, pero si está la cortina No podemos presumir, la relación clandestina Quiero darte el sostén, con la fuerza de mis dientes Si te gusta la función, disfrútala y no la cuentes Te quiero hacer el amor, de diferente manera Ya no pregunten por qué, cuando con una soltera Solo quería rescatar, a una mujer olvidada La que se pico deje, la que me busco por qué Su bato no la tocaba Y les quedó la tocada Y les quedó la tocada, el bato El bato es que pasa con ese cabrón Se fue para el norte No, se cayó en el campo y se toque Eso, ¿dónde está la gente que está tomando su cervecita? Arriba, 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 arriba la cerveza, señores, eso Vamos a continuar con más de los éxitos que tenemos En esta noche de mi tarde Al de la banda Tocó una tanda de canciones Para ti Acá interno Lloré con tu dolor Así me pongo Desde tu maldito adiós Y se apoyaron Con los primeros Que hay que las que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te partí la boca Como las doce Perdí la bolsa Y estoy a punto de correr Dentro de ti Llegó la una Y tengo esta una De la noche Y tengo esta una Y siempre me dormí Vieron las cuatro Lloré un rato Y me puse de escorrer Vieron las cinco Y en este domingo Y si te falta Otra vez Que se reclamaba Todo lo que me pedías Siguiendo el rato Siguiendo el rato Me reclamas Que te vamos a vivir Pero tú ¿Qué me has dado? ¿Cuántas promesas de amor? Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba Tú Hoy reino sin Te olvidarás Y olvidarás Salí al fin de mis amigos Porque tú No lo querías Pero tú ¿Qué me has dado? Solo lo perdí por ti Eres lo que me has dado Solo lo que has hecho Sufrir Para sanar Las heridas Vuelvo Carón Y amor Las guerreras En mi vida Contra todo mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Con la suerte para ti! ¡Adiós, ay, ay, casita! ¡Tío, macho! ¡Ante la camarada! ¡Y como mayo, tío, macho! ¡Eh! Traigo muchas venas en el alma, siento muchas ganas de llorar. Nunca imaginé, llegan de heridas, y de todos verán, ¿cuál será? Un anjo que me lleva a la tristeza, traigo destrozado el corazón, y nunca había llorado tantas penas. Oh, me ha dolido tu traición. Que tienes tu mirada, que no puedo explicarme, porque miro tus ojos, tristeza y soledad. Porque amiga querido, consigue sin quedar. ¿Por qué piques en todo? Si te hablo de amistad, ¿acaso allá en el fondo? De tu corazón muerto, has guardado para mí, un poquito de tu amor. ¡Atape! ¡Prieta! 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 La otra es un bello pecado, es un amor prohibido Dime los odios que morí a hacer con dos mujeres y un camino Dime los odios, buen descanso Nos lloramos tanto, si la muerte nos separa Diciendo, te canto, te amo, pero hoy Quédeme como te quiero, como si mañana el mundo te culinará Como si fuera la última vez que tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarme todas las ansias que guarda mi piel Sentida, cierra los ojos y abranza de más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Vamos al ambiente, vamos a levantarnos la mano arriba Arriba, 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 arriba La mano señores, la mano arriba Hey, 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 hey Y si, mi vida no te traje pa' cubrir los besos que dejaste Cuido por tu respeto y mi hijo para no poder cortarte Y si que el tiempo va a curarlo todo y si que es mentira Es imposible que puedo olvidar el amor de mi vida Ni con otro amor, ni con otro amor, ni con otro amor Lo que todo lo que yo me hice es no poderme para toda una vida Cuando dije lo que quiera, me hiciste que era siempre lo que quería Tú eres más adelante, pienso que te muero de excepciones Si no, siempre no con La serena que te hice, no que te quiero hablar Pero te abriendo los ojos Y ahora me toca sentarla Aunque me cuente tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Ya no somos ni seremos, chiquitita Ay, ay, uy, venita Dice que el tiempo no es con el placo Dice que es mentira Es imposible que puedo olvidar el amor de mi vida Ni con otro amor, ni con otro amor Lo que todo lo que yo me hice es no poderme para toda una vida Cuando dije lo que quiera, me hiciste que era siempre lo que quería Tú eres más adelante, pienso que te muero de excepciones Si no, siempre enojo La serena que te hice es no que te quiero hablar Pero te abriendo los ojos Y ahora me toca sentarlo Aunque me cuente tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dice que el tiempo no es con el placo Y sé que es mentira Es imposible que puedo olvidar el amor de mi vida Me tomando como loco Ni con otro amor, tampoco Lo que lo robo yo me hice es no poderme para toda una vida Cuando dije lo que quiera, me hiciste que era siempre lo que quería Tú eres más adelante, pienso que el tiempo no es con el placo Y no, siempre enojo La serena que te hice es no que te quiero hablar Pero te abriendo los ojos Y ahora me toca sentarlo Aunque me cuente tanto hacerlo Porque ya no somos ni seremos No, 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 no No, 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 no La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda una vida sin ti Me ignoraré como bolivias, más haberme conformado No tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Pero si no me supe amar, yo sé que me decías mal Amores como tú, hoy sé, solo se vive en tú Múdame, solamente me chingan los alos que como son días De agonía Y la verdad no te olvidé Toda una vida hacia ti Te ignoraré como bolivias, más haberme conformado No tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Pero si no te supe amar, yo sé que me decías mal Amores como tú, hoy sé, con luz de mi virtud, te ves Solamente me chingan los alos que como son días De agonía Una chica indignable A la tele Marco Marse ¡Gracias!